El primer actor, Carlos Portaluppi, que estrena en pocos días más, acá en el mes de diciembre, no va más. ¿Cómo te va, Carlos? Muy bien, muy bien. Contento. Acá salimos de ver una proyección privada acá en DAC. Y bien, bien, bien. Contento con el trabajo que hizo el director y autor, Alex Tossenberger. Esta película que también es un homenaje a Julio Ordano, con quien él escribió hace mucho tiempo. Tenían la idea, el sueño de montar. Era una pieza teatral. Y bueno, Alex finalmente, ante ya la ausencia, ya no está más con nosotros, Ordano, hace unos años que se murió. Y acá se le está rindiendo un sentido homenaje con esta película. Que bueno, que la soñaron juntos. Carlos, ¿cómo es trabajar este género que combina, yo digo mucho, que tiene la muestra de Ordano, también algo de Alex Tossenberger, que combina también, aunque esté en el cine, elementos teatrales? ¿Cómo lo trabajaste y con un elencaso con los compañeros Montes y Carlos Caspar? Bueno, la verdad que son dos colegas y amigos que quiero muchísimo. Yo, particularmente con Marcos Montes, yo he trabajado muchísimo junto en teatro. Llevamos más de 20 horas de teatro en las que hemos participado como colegas, como compañeros de elenco. Y hay un entendimiento que es altísimo. Hemos trabajado sin mirarnos, de espaldas, en obras de teatro. Así que hay un código que va muy rápido y que fluye con él. Con Carlos también he trabajado, hace varios años hemos hecho Hombres de Honor, en ficción. La primera vez que he trabajado con él en Polka, hace muchos años, una ficción de época. Y encontrarme acá de vuelta con él es un placer enorme. Somos nada más que tres actores en esta película, todo sucede en una misma locación. Donde, bueno, Carlos Caspar es un empresario. Y nosotros dos, Marcos y yo, somos dos personas que están muy, muy desamparadas, que están sin trabajo. Que hay una visión de futuro muy oscura, que no tienen alternativas y se ven en la imperiosa necesidad de accionar como pueden. Y con la tan mala idea de secuestrar a esta persona que finalmente va a disparar la acción de la película por lugares impensados. Carlos, ¿querés contar, compartir alguna anécdota que quieras que te acuerdes del rodaje? No, anécdotas no. Experiencia más que anécdota. O experiencia. La experiencia de haber trabajado con un equipo muy lindo, es todo en un sótano, en un edificio muy oscuro, muy sombrío. Pero afuera, sin embargo, uno salía y era un sol radiante. La película se ve realmente, se ve oscura, se ve el encierro en el que están estos seres ahí habitando ese espacio. Y muy cordial fue de todo, realmente muy fluido, al ser nada más que tres actores en una misma locación. Era algo muy agradable, era lindo ir a filmar cada día. Bueno, Carlos, nos vemos entonces a mediados de diciembre en las mejores salas. Bueno, ahí los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!